Oh, 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 oh ¿ While she loves gasolina? She just loves gasoline Love moreстра scheoscere She doesn't discriminate Not as if the party marquesina Se acica la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo soy de mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Amor Dame un botillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Dame un botillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Me acuerdo Cuando yo te conocí Do you know if you ¿Qué dijiste esta noche esta buena Pa' hacer maldades? Me acuerdo Cuando tú te vas a dormir ¿Qué dijiste que tú no me dirás mi vecino? ¿Qué dijiste que tú no me dirás mi vecino? Por eso Mami no me dejes solo Pa' que no me dejes sola ¿Qué dijiste cuando yo te asono? Pa' mi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Pa' mi tú no me dejes sola ¿Qué dijiste cuando yo te asono? Pa' mi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña me apoya en la defunción Yo me pedí mi aceleramente el champón ¿Qué? Le señora Cante fresca, te gusta y le pesca Una boqueña pero de la hija vieja Pa' tuve de soya y te vacuno Así si yo ponga luna por una Yo te dije que yo me encuentro en esa cacerola Tu padre y tu madre contigo Votaron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo Esa una cola Pa' mi tú tírate ahora Pa' mi no me dejes solo Pa' mi no me dejes sola Pa' cuando yo te asono Pa' mi tú me vuelves loca Me doblan las rodillas Se acude el pompo escudo y las tablillas Burilla cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar las bolillas Que la digo es que mi gente coge vuelo Pregunta que lo besen por el cuello Su perro sabe la caramelo Y si nos vamos pa' el vuelo Y no lo atropello ¡Tatín! ¡Tatín! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenalo? ¡Tatín! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenalo? ¡Tatín! Pegajoso, peligroso Suena un capo con ventrote mafioso Y soldados con pintón perrilloso ¡Vamos! Emprego de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero Lebron James nunca va a ser lo que soy yo En su ringal de reviento nadie estira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiena Fiscales me acusen por robar el show Productores rasperos con nego de estrella dos niegas Otra gente ven camino a ciegos Vaya el matador es de A, todo el de Ingliena Conteo regresivo Tres, dos, uno, rap ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenalo? ¡Tatín! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenalo? ¡Tatín! ¿Quiénes vamos a suene? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!